Bienvenidos a una nueva edición de los programas que ha planteado la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en su programación sobre las socios humanísticas. El Grupo de Ingeniería de la Sociedad esta vez ha invitado al doctor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien es economista de la Universidad de Jerusalén y es doctor en filosofía de la Universidad Bolivariana. El doctor José Guillermo Ángel ha editado varios libros que han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos el idioma alemán y el inglés, que ha sido Mesa de Judíos y de una ventana al mar, de entre los que se conocen. El doctor José Guillermo Memo Ángel quiere en este, en el día de hoy, tener una charla acerca de lo que es el humanismo y las competencias. Un tema de amplia difusión y quiere enfocarlo hacia el deber ser como del papel social que fugar el ingeniero dentro del mundo, cada vez más civilizado, dentro de una comunidad, digamos así, científica. Podríamos comenzar, doctor José Guillermo Ángel, recordando parte de lo que fue la obra de Un Mundo Feliz, de Aldo Hussner. En esta obra recordemos que es casi que una apología al desarrollo tecnológico y cómo la tecnología logra tener un gran impacto en la formación social. De hecho, el primer capítulo del texto está enfocado directamente a lo que es la producción humana, la forma como se van produciendo hombres, ¿cierto? A través de la forma in vitro, el hombre que se va produciendo en un flasco y se va haciendo una educación de ese hombre. ¿Qué podríamos decir ante estos avances que hoy tenemos, en los que cada vez, digámoslo así, la ingeniería genética ha venido dando grandes desarrollos y no está muy lejano que esta obra de Aldo Hussner sea una realidad en nuestro medio? ¿Cómo ve usted, doctor José Guillermo Ángel, esa producción entre la tecnología y la producción humana? A ver, aquí se presenta algo que es el sueño de cualquier sistema de poder y es poder multiplicar al hombre a manera de, como se multiplica un jabón o como se multiplica una tela, producir hombres en serie con el fin de crear lo que hoy en día ya, parte de esa teoría se llaman clones y ese clon es completamente manipulable, cumple con unas tareas esenciales. Y se reemplaza muy fácilmente por otro hombre que ya se ha ido preparado para que dé lo mejor de sí mismo y así sería un mundo industrial. Obviamente es un mundo sin humanidades, un mundo sin debate, es un mundo donde al no haber diferencias el conocimiento ya no avanza más y un mundo que, como lo planteaba Aldo Hussner y en un mundo feliz, siempre va a llevar a que alguien logre escaparse de ese mundo y ese que logra escaparse es al fin el que vuelve a ser el ser humano. Porque es muy interesante dentro de la metáfora de Aldo Hussner y en un mundo feliz, como ese último que, digamos en el último capítulo de la novela, ese que sale otra vez a la superficie, viene a cumplir el papel el de Adán. Adán, el de Génesis, que volve y nombra el mundo, codifica lo que tiene a su alrededor y a partir de ahí aparece el futuro porque se hace preguntas. Una sociedad donde los seres humanos no se hagan preguntas, sino que simplemente estén llevados a la producción, lo podríamos igualar al mundo de los esclavos. En términos económicos, la esclavitud nunca fue rentable ni nunca produjo conocimiento alguno porque ese trabajo sin sentido, ese trabajo sin humanidad, llevó a que quien lo realizaba no lo quisiera mejorar. Y lo que es más importante, que lo que descubría mientras hacía ese trabajo tampoco lo quiso entender, no lo quiso ver. Y a partir de ahí el trabajo fue el mismo cada vez más lento y cada vez más sin sentido. Entonces las sociedades clonadas, como soñaría cualquier dictador, por ejemplo, que todo el mundo piense igual, son sociedades que caerían en el caos y generarían todo tipo de fracasos porque los seres humanos nos entendemos entre diferentes, no entre iguales. Hay una frase de Spinoza que es muy bella, si dos saben lo mismo, uno de los dos sobra. Claro, porque entonces no se trata de que todos sepamos lo mismo, sino que la diferencia que cada uno tenga sirva de herramienta de intercambio, tanto de conocimiento como económica, como de lugares de las sociedades. Entonces la metáfora de un mundo feliz, que no es feliz, porque precisamente por eso a los personajes de la novela les dan un pedacito de pastilla, una pastillita que se llama Prama, la Soma. Entonces todos con una pastillita. Lo que están es tranquilizados. Y el que trae ese cuerpo. Sí, claro. Entonces a partir de ahí, esa pastilla se encarga de anular la iniciativa personal, se encarga de anular la curiosidad y simplemente convierte al ser humano en lo que más o menos vemos hoy en los gimnasios. Alguien que pedalea sin llegar a ninguna parte, alguien que camina sobre una cinta sin fin sin encontrarse con nadie. Se pierde entonces el mundo, porque se pierde el concepto de horizonte, se pierde el concepto de lejanía, que es donde se da el encuentro, y se da el encuentro con aquello que yo no sé. Y se pierde lo que Bertrand Russell llamaba la casualidad. La casualidad que es lo que me plantea un problema, y a partir de ese problema logro la solución y avanzo. Entonces la metáfora de un mundo feliz es muy bella. Es ese mundo, precisamente, al que si llegáramos, produciría ya el fin del mundo. Ya el fin del mundo, porque ya no vale la pena estar vivo. Es que prácticamente está planteando en el mundo feliz casi que ese sueño del paraíso. Esos hombres que no envejecen, que mantienen casi que una eterna juventud, entre comillas, porque ellos sí mueren, es decir, ellos tienen la posibilidad de vivir más años. Hace poco, inclusive en España, un médico español logró encontrar el gen que puede hacer una mayor prolongación de la vida, y dice que el hombre puede vivir 130 años, que un hombre de 100 años puede tener hoy 60 años. Es decir, que puede trabajar hasta los 100 años, tranquilamente, y vivir 20 años de lo que es la pensión de su jubilación. Pero, es decir, hay formas en que se están buscando la manera de que la vida sea un poquitico más prolongada. Y lo que se muestra en la obra de Aldous Horsner es que justamente es tal el avance tecnológico que los individuos disfrutan de muchos bienes tecnológicos, por decirlo. Casi que consumen lo mismo. Son hombres que logran mantener la felicidad basada en los bienes y en los servicios que logra obtener. Pero casi que se hace realidad un sueño de Hitler. Y es como el de generar como ese Adán y Eva inicial, es decir, ese alfa y ese omega, esos primeros genes. Y esos genes son los que se van a reproducir y van a determinar qué hombres son hábiles para los trabajos pesados, qué hombres son hábiles para el trabajo intelectual, ¿cierto? Entonces va a ser una clasificación social a partir de esa manipulación genética. Pero en ese mundo feliz el individuo no se cuestiona, él vive feliz con lo que realiza, ¿cierto? Con lo que hace, pero casi que bajo dos vertientes. Uno, la tecnología, y el otro, la educación. Entonces, ¿qué pasaría con la cultura? Es decir, si el hombre queda desprovisto, sino que el hombre es manipulado, gestado a partir de la tecnología. Entonces, ¿dónde quedaría esa otra diferencia que marca al ser humano, que es la cultura? En otras palabras, lo que mis padres me han enseñado. Porque allí, en ese mundo feliz, el individuo aparece sin padres. Sí, allí hay como cuatro cosas muy importantes. La primera, un hombre que mantenga un cuerpo en buen estado durante mucho tiempo, está condenado a trabajar durante mucho tiempo. Porque lo que se plantea ahí es tener un cuerpo en buen estado para ser productivo todo el rato. Lo que implicaría que si dura mucho, hay que frenar la producción de otros hombres, porque entonces no sabrían cómo reemplazarlos. ¿Cierto? En japonés hay una palabra muy particular, que es tagochi. Tagochi es lo que grita un japonés cuando un compañero de trabajo se muere. ¿Cierto? Entonces, el japonés dice, chun, 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 tagochi. Y vienen por él, y sientan a otro, y ese otro sigue haciendo lo mismo. Entonces, cuando el hombre trata de cuidar el cuerpo, lo trata de cuidar en términos productivos, con una cosa dramática, de que si yo estoy produciendo permanentemente lo mismo, terminaré siendo reemplazado por una máquina. La máquina simplemente hace el trabajo repetitivo del hombre. La cultura sirve para eso, para que yo me le escape al trabajo repetitivo, para que yo me haga preguntas, para que busque hacerlo de otra manera. Porque al fin y al cabo las máquinas nunca se hacen una pregunta. Este micrófono, el computador, la cámara, nunca se harán una pregunta. Y al no hacerse una pregunta, pues no se plantea nada distinto. Entonces, simplemente obedecen a una programación, como es más o menos lo que quieren hacer ahora con el ADN, que descubren la programación del ADN, y ya quieren que nosotros nos comportemos como máquinas, que estemos predispuestos a lo que dice el ADN, cuando la cultura es lo que hace que eso que me dice el ADN, yo lo pueda transformar y lo pueda cambiar. Entonces, viene ese primer elemento. Segundo, se pierde el concepto de libertad. La libertad humana está en mejorar lo que yo hago, para no quedar esclavizado de lo que estoy haciendo. Entonces, lo planteaba Hegel de una manera muy inteligente. Si yo hago vasos, trataré de hacer vasos cada vez mejores. De lo contrario, quedaré siendo esclavo de este vaso que no he sido capaz de mejorar. En los trabajos programados, lo mismo que le pasa al programa de una máquina, la máquina se prevé lo que va a hacer, tiene una vida útil, y por fuera de esos resultados, la máquina o está dañada o ya está obsoleta. Entonces, esa felicidad de que yo soy un ser productivo sobre lo mismo, me llevaría a convertirme en una máquina. Y luego, entonces ya el poder diría, bueno, entonces ya nacer vale tanto, y van a nacer unos poquitos, porque los que trabajan, pues, los reemplazaron todos estos robots. Y aparece otro elemento, y es plantearse si la felicidad me la da los objetos. Un yerno de Mars, que se llama Paula Farguet, que escribió un libro que se titula El derecho a la pereza, decía, o dentro de la utopía que planteaba, cómo las máquinas harían el trabajo por el hombre, para que el hombre pudiera pensar cosas diferentes a las que se habían pensado hasta ahora. Entonces, buscaríamos un ocio creativo, buscaríamos una posición en el mundo mucho más real, tendríamos una mayor educación sentimental, porque el hombre que permanentemente trabaja es un hombre que está dejando de ver el exterior, es un hombre que no se está planteando cuestiones sentimentales, es un hombre que no está descubriendo lo que contiene su memoria, es una persona muy desprotegida, porque carece de memoria, de pasado. El pasado de un ser humano, como decía Ortega y Gasset, está dado por las circunstancias, las circunstancias son mi historia, mi familia, mi lugar aquí en la tierra, este pedazo de corteza terrestre, por ejemplo, el estar aquí en Medellín, es lo que se plantean los filósofos modernos como Peter Sloterdijk, y mi ser junto con, porque solamente logramos descubrirnos mejor como ser humanos en la medida en que estamos en contacto con otros, porque el otro es el que me provee de la exterioridad, ¿cierto? Si no estuvieran, por ejemplo, estos muchachos aquí, yo no sabría que sería un muchacho, ¿cierto? Ese mensaje exterior me dice que yo soy mayor, que él es muchacho, que él es mujer, que él es hombre, que él es un camarógrafo, que usted es un entrevistador, un entrevistador, etcétera, etcétera. Entonces, la circunstancia es lo que me permite pensar en el otro y a partir de ahí desarrollar cosas para el otro. ¿Cierto? Cuando hablamos de, cuando se dice, no, es que las humanidades hay que acabarlas, hay que ser más competentes, más competitivos, etcétera, etcétera, pues el que tiene tipo de aseveraciones cometió un error al hacer el planteamiento, porque han sido las humanidades las que han creado las competencias. Precisamente el hecho de que yo necesite pasar a hablar con el que vivía al otro lado del río me llevó a pensar en un puente, pero yo no hubiera hecho el puente si al otro lado del río no hubiera algo. ¿Cierto? O para cortar distancias. O para cortar distancias entre el uno y el otro, etcétera, claro. O para cortar distancias entre el otro lado del río, etcétera. Entonces, el mismo escritor, Huxley, que era médico, se planteaba, es capaz de vivir un ser, de que un ser humano esté haciendo permanentemente lo mismo, se alimente prácticamente de lo mismo y goce de lo mismo. Entonces dijo, no, entonces tenemos que darle una pastilla, entonces tome la pastilla de soma para que se tranquilice. ¿Cierto? Y a partir de ahí no se haga preguntas, no se cuestione y en un momento dado no sufra el miedo de ser reemplazado por la máquina, que es reemplazar ese trabajo mecánico que usted está haciendo. Pero también hay que ver, doctor Guillermo Ángel, de que generalmente la tecnología tiende como hacia una estandarización. Es decir, de una u otra manera va definiendo ciertas fronteras de consumo. Entonces, usted y yo nos relacionamos porque consumimos lo mismo, porque usamos los mismos bienes. Hoy por hoy, por ejemplo, se puede ver extraño alguien que no tenga una OSB. Se ve extraño, se ve como que no está fuera de contexto. O que no use un celular como medio de comunicación más efectiva y personalizada. ¿Cierto? Se ve extraño y casi que se pueden definir amigos a partir de lo que el otro usa, de las marcas, de los objetos que usa. ¿Cierto? Inclusive genera hasta un sentimiento de pobreza. El hecho de yo no tener un iPod puede hacerme sentir a mí pobre. Así tenga satisfechas otras necesidades en mi casa, de alimentación, pero si no tengo ese último grito tecnológico me hace sentir. Es decir, es como cuando uno ve la película con Homero Simpson. Homero Simpson es un hombre que continuamente está mirando qué tiene el vecino para él también tener lo mismo. Y puede entrar como en ese círculo, como en ese estatus que la sociedad te va creando a través del consumo de estos bienes. Y ahí cifra la felicidad. La felicidad queda cifrada entonces en que yo pueda tener esta cantidad de bienes. Y a partir de ahí yo puedo decir maximizo mi felicidad porque tengo estos bienes. Y ahí es donde se cae un error y creo que es donde más nos hace ese llamado acerca del uso tecnológico. ¿Hasta qué punto la tecnología puede ser realmente un aliado de la felicidad del hombre o puede ser por el contrario una muestra de infelicidad? Me he acordado de una frase de Heidegger que dice que la multitud está compuesta de solitarios que se ven en otros menos en sí mismos. Eso es lo que estamos viendo en el mundo moderno. Siempre nos estamos viendo en el otro que tiene el otro que marca tiene el otro para yo clonarme con él. Y nos estamos confundiendo el estar bien con el que nos vean bien es otra cosa muy distinta. La tecnología cumple una tarea fundamental y es que es una excelente herramienta para realizar trabajos cada vez más complejos. Facilita. La tecnología me ayuda pero nunca está por encima de mí. Al fin y al cabo yo hice la tecnología. Los seres humanos hemos creado la tecnología. Y a partir de que la hemos creado pues la dominamos. y esa tecnología a pesar de las ideas de que se pueda revelar o esto pues es muy difícil que sea capaz de hacer eso porque basta pagar el sistema de energía que alimenta la tecnología que hay aquí para que esa tecnología se quede quieta. La tecnología tampoco genera ningún tipo de sentimiento. A mí un computador no me abraza no me consuela no me tranquiliza simplemente espera que yo le dé órdenes. Entonces viene esa pregunta de qué sería la felicidad. La felicidad es más o menos lo mismo que la vida. No es cuánto dure sino lo que yo haga con esa felicidad. Una vida ahora usted decía que se está planeando que alguien viera 130 años si esa persona es inútil o no ha sido capaz de construir nada vivir 130 años es un infierno. ¿Cierto? pero si alguien tiene se muere de 40 años pero en 40 años logró hacer lo que otros harían 150 años esa vida tuvo mucho sentido tuvo un tremendo sentido. Entonces la felicidad antes que ser un estado de goce es un estado de no miedo porque es donde viene uno de los problemas que se planta en la sociedad moderna a través del consumismo y es que nunca el hombre ha tenido tanto miedo por eso hoy en día los hombres no se rebelan ¿por qué? porque tienen miedo ¿y de qué tienen miedo? de que tienen que pagar mañana lo que deben o lo que compraron es un problema de que si yo estoy adquiriendo algo que supuestamente me daría un trocito de felicidad una marca un objeto lo que sea pero al mismo tiempo lo estoy debiendo o lo tengo que cuidar de tal manera que pondría hasta en peligro mi vida con tal de cuidar eso para que no se pierda esa felicidad no tiene sentido porque la felicidad es el no miedo ¿no? hay una relación muy interesante en este momento y es que a más tecnología hemos tenido más miedo porque la tecnología ha sido la que de alguna forma nos planteó el fracaso de la razón en tanto que utilizamos la tecnología para matar y no para mejorar como seres humanos y utilizamos el consumo para crear brechas sociales cada vez más altas dejamos de ser ese ser inteligente que utilizaba las cosas por el uso y el beneficio que me daba entonces simplemente el costo-beneficio yo me compro esto y me da este beneficio a partir de ahí yo compro lo que necesito lo demás lo ahorro y con ese ahorro que tengo puedo invertir o realizar un montón de cosas el día de mañana en este momento el consumismo cada vez se empobrece más a la gente de hecho los Estados Unidos en este momento en que estamos hablando de la recesión económica de los Estados Unidos lo que estamos encontrando es toda una cantidad de gente que siempre compró el último modelo deben un montón de dinero y no pueden volver a consumir entonces se está enfrentando unos productos cada vez más envejecidos porque aparecen nuevos con una frustración muy alta y es que como no ha pagado el viejo no puede consumir el nuevo y lo que él creía que era felicidad se le volvió miedo se le volvió exclusión se le volvió algo que lo coloca en cuestionamiento en la vida entonces ahí el consumismo y la tecnología no le están ayudando al ser humano la tecnología le ayuda al ser humano y la medida que se me convierte en una herramienta para yo hacer un buen trabajo hacerlo más rápido más efectivo y tener más tiempo de ocio pero no para ir trabajando pues es que la talla y ahí es donde se cumple la tesis que planteaba por la Fargue si la máquina es el trabajo por mí pues entonces yo tengo mucho más ocio para estar vivo para sentirme vivo y realizar la vida como ser orgánico pero si yo estoy usando la tecnología para trabajar mal lo que estoy es esclavizándome de algo que el resultado último no es bueno porque no me está permitiendo vivir mejor me está permitiendo consumir y generar miedo entonces el gran miedo hoy en día por ejemplo cantidad de gente que se esclaviza frente a un trabajo con tal de que no lo eche porque necesita comprar pero a su vez la tecnología facilita facilita la tecnología permite sí nos permite ser más productivos el problema del uso tecnológico es realmente no saber para qué sirve la tecnología en cuanto relaciones sociales es decir darle una una primacía superior al hecho tecnológico que a la a las mismas relaciones humanas mi relación con el otro uno uno ve por ejemplo que que el joven de hoy puede pasar horas días enteros frente a un monitor frente a un ordenador y tener amigos en el resto del mundo ¿cierto? tener amigos desde aquí en Japón en fin en diferentes lugares pero esa persona no está más allá de su cuarto solo sentado frente a su monitor y solamente sus amigos están vía de electrónica pero cuando ese individuo se para ese computador se sale de su cuarto ese individuo es tremendamente asocial ese individuo no logra entender también el otro es decir esa cercanía aparentemente la tecnología como que nos afría en ello nos hace nos hace de pronto menos menos comprensibles menos comprensibles o menos cercanos al tacto al poder estrechar una mano al saludo al conversar así frente a frente uno casi que se puede hasta asustar inclusive de saber de que hay gente que se novia vía internet consigue una novia virtual y se casan hasta por internet entonces yo considero que eso da un cambio total en las relaciones sociales y ahí es donde la tecnología plantea un problema social inmenso a ver el problema cada vez que aparece un concepto nuevo cambia el mundo el mundo es distinto después de cada concepto nuevo anteriormente la gente tenía que salir a la calle para conversar con el otro aparece un señor que escribe cartas y otro que dice yo se las llevo entonces se escribe cartas y se las lleva y la gente deja de hablar con el otro pero la carta desarrolla un pensamiento en orden que es el que le exige la escritura entonces tiene que aprender a escribir tiene que aprender gramática etcétera etcétera y ya se diríamos que la relación que se da a través de la conversación al darse a través de la escritura se da una relación mucho más intelectual mucho más profunda ya no es hola cómo estás y estar cambiando de tema sino que exige mucha atención y eso permite desarrollar unas formas de escritura hasta llegar a las grandes correspondencias de las que nos nutrimos en el siglo dieciséis diecisiete y dieciocho luego aparece el telégrafo llegamos mucho más lejos y cómo yo mandarle un mensaje a alguien que yo no conozco y ese que no conozco me va a creer entra ahí un señor con un sistema amor se tutu tutu y el otro si ya viene el tren va a llegar a tal hora etcétera y ese no saber quién es el otro nos llevó a que fuéramos más precisos en lo que decíamos porque nos tenían que tener confianza porque si el otro me decía el tren de Utah salió a las tres y diez y debe llegar porque no hay nada sobre la carrilera en tres horas el de la estación a tres horas de Utah confiaba en alguien que no tenía idea quién era entonces nos llevó a ser muy honestos tremendamente honestos lo que está sucediendo ahora con las redes de internet es creando un nuevo sistema un nuevo sistema que puede que nos enfríe como puede que nos descubra otras posibilidades mayores de comunicación de comunicación de honestidad por ejemplo mientras el otro viene donde mí yo me preparo para que me vea bien y ahí juegan las apariencias en la red esas apariencias se han venido muy abajo porque las conversaciones son cada vez más rápidas tocan cada vez más temas y desaparecen otros tabúes ahora ¿dónde está el peligro de la tecnología? que creamos que esa tecnología que sin esa tecnología no seríamos capaces de vivir claro ahí hay un problema muy grave entonces hay un montón de gente dependiendo de la tecnología y si se va la energía y no funcionan las pilas o lo que sea no saben multiplicar no saben escribir y le tienen miedo al otro claro indiscutiblemente a más lejanía más timidez mucha más timidez porque el otro me es necesario primero para comunicarme con él en tanto que existe como ser humano entonces el hecho de que yo a usted le hago así entonces eso me certifica que usted sí está ahí que no me lo estoy imaginando saber que yo existo como especie y que el otro me puede interpelar en un momento dado entonces lo que sí hemos descubierto con la tecnología es que somos mucho más intolerantes mucho más intolerantes porque consideramos de que el sistema está ayudándonos a ser mejor y no nosotros mismos ayudarnos a ser mejor nosotros mismos entonces sí se generan unas cosas muy fuertes de intolerancia que se va dando porque estoy encerrado por ejemplo no es lo mismo una persona que se desplaza en un vehículo de su casa al lugar de trabajo en un vehículo particular al que se desplace en bus en metro o a pie el que va en el vehículo particular nunca ha salido de la propiedad privada o sea sigue sigue metido en su mundo sí, sigue metido en su mundo etcétera etcétera y nada extraño sucede ahí el que monta en bus el que va en metro el que va a pie le toca enfrentarse a un montón de gente le toca enfrentarse a lo que no creía le toca ser solidario le toca dar permiso dar permiso ser el puesto entender que hay olores que hay nuevas formas que hay otra gente y que el mundo se mueve alrededor de él entonces es indiscutible que el que está en contacto con el otro desarrolla más habilidades de comunicación y habilidades sentimentales que el que está planteándose todo a través de una máquina porque la máquina de todas maneras me deforma la realidad yo puedo estar enamorado de una muchacha muy bonita pero yo en la pantalla la veo de este tamaño claro es que la veo la estoy viendo simplemente al otro lado pero a través de una pantalla pero no en forma real es decir no la percibo realmente tal y como es se está virtualizando es necesario la construcción de una tecnología desde un ámbito más de lo social que sirva más a un gran conglomerado de habitantes que sirva cada vez más a un grupo mayoritario de personas y no una no la construcción de una tecnología que favorezca solo a pequeñas élites o que favorezca solo a ciertas a ciertas personas ciertos individuos no el doctor José Guillermo Ángel nos aclara entonces de que es necesaria la construcción social de una tecnología de la tecnología vemos entonces aquí por terminado esta primera parte de la charla del doctor José Guillermo Memo Ángel y invitamos a nuestros alumnos a que escuchemos o pasemos a una segunda parte de la conferencia que podríamos titular la ética social y el ingeniero que han invitado entonces a nuestra segunda conferencia muchas gracias